Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D. Tenemos un muy buen programa para hoy con cantidad de cosas, así que quédense ahí. Ya comenzamos de esta manera. Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate. Estamos en comunicación con Diego Perriello, que es técnico químico y trabajando hace más de 15 años en NTH, que todos lo conocen porque es una empresa del rubro impresión 3D, un jugador muy importante que fabrica cantidad de productos. Uno de ellos tiene que ver con los filamentos que muchos de nosotros utilizamos. Bueno, Diego, muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D. No, Claudio, un gusto primero y gracias por la invitación. En lo que te pueda ser útil, encantado. Bueno, contame primero, ¿qué hace un técnico químico? ¿A qué se dedica? A ver, cuando empecé a trabajar, allá por el año 90, empecé trabajando como jefe de laboratorio, como ayudante en ese momento. Después en Icésita Verna hizo un laboratorio modelo para su momento. Bueno, fui jefe de ese laboratorio. En el año 99 tuvimos un incendio muy grande en la planta, un incendio importantísimo, donde se destruyó ese laboratorio. Básicamente, uno hace ensayos físicos, químicos, y se va especializando en distintos, en este caso, en polímetros. Pero eso es para lo que salimos preparados. Claro. Por ejemplo, a ver, yo sé que NTH tiene cantidad de productos, algunos que ni conocemos, pero son muchísima la diversidad de productos. De pronto, el técnico químico o tu función es, a la hora de decir, bueno, vamos a desarrollar un nuevo producto, vos digas, bueno, habría que hacerlo con este material, o este otro, o con estos compuestos, digamos. ¿Esa es un poco tu función? Más o menos, a ver. Básicamente, la función mía sí es ayudar con el desarrollo, pero hay un departamento de ingeniería que se dedica más a la función de desarrollo. Mi función hoy es más la parte comercial y de asesoramiento en aplicaciones de polímeros puntuales. Todos los polímeros que vos conocés en 3D se utilizan como materiales de ingeniería, y tienen distintos tipos de aplicaciones, de los cuales mucho no se conoce, no es un rubro conocido. No es lo mismo utilizar, no sé, polietileno en alguna aplicación que resina acetal, por ejemplo. Son dos materiales diferentes, dos polímeros diferentes, pero a la vista son casi iguales. Entonces, el hecho de recomendar como corresponde cuál es la aplicación, y para qué sirve, y cuáles son las propiedades físicas de uno y otro, ayudan mucho al conocimiento en sí, cuál va a ser la aplicación final. Ajá, o sea que vos podés recomendar qué nuevo tipo de filamento de pronto sería conveniente fabricar, porque además conocés qué aplicaciones tendría, digamos. Sí, puede ser, sí, sí, puede ser. Puede ser. De todas maneras, contamos con un departamento de ingeniería que se dedica al desarrollo. Uno puede colaborar, nada más. Claro, bien. Vos en la fábrica, bueno, viste un poco nacer esta división, llamémosle, impresión 3D, que es más o menos reciente en la historia de la empresa, que no sé cuántos años tiene, como 70 años, no sé cuánto tiene ni ciencia. Ni ciencia y taberna en el año 2021 está cumpliendo 70 años. Por eso. 70 años en el mercado. Y este material se empezó a desarrollar ahí por el año 2014, más o menos, el tema de los filamentos 3D, hicimos, bueno, hicimos el desarrollo, vimos el mercado, hicimos un estudio y demás, y arrancamos con, bueno, con polímeros sencillos. Se fue expandiendo, se desarrolló muy bien, y hoy tenemos más de nueve polímeros de línea, y seguimos desarrollando nuevas tecnologías. Hacemos con sacar una resina acetal también al mercado, y son polímeros que son más polímeros de ingeniería. Claro. Podés más o menos, de estos nueve productos, decirme cuál sería, algunos conocemos, bueno, el PLA, el ABS, que es lo que usamos, digamos, el flexible, son los más cercanos al usuario normal, jovista. ¿Me podés enumerar cuáles serían estos distintos productos y el uso de cada uno? Esperá que no me lo acuerdo. Algo rápidamente, digamos. Esperá que no me lo acuerdo. Sí, pero tenemos, por ejemplo, PLA, ABS, PETG, Nylon 6, mezclas de Nylon 610, 612, bueno, resina acetal, poliuretano. Cuando recién mencionaste el tema del acetal, que creo que es un lanzamiento, ¿no? Es un producto nuevo. Sí. ¿Qué le podés contar de esto? La resina acetal es un, bueno, la resina acetal, el nombre químico es polióxido de metileno. Es POM, se suele nombrar en el mercado como Delrin, que es la marca comercial de Dupont, o POM, que es el polióxido de metileno. Sí. La resina acetal es el plástico de ingeniería por excelencia, y es un material difícil de trabajar. Yo te estoy hablando de una línea de extrusión de semielaborado, no del monofilamento en 3D. Es un material que tiene propiedades físicas excelentes, muy buenas, muy rígido. Es un material, es un termoplástico cristalino, y hay, bueno, dos formas, que es un homopolímero y un copolímero. Hay algunas variaciones físicas entre una y otra, entre lo que es el homopolímero y el copolímero. El copolímero se adapta mucho mejor para lo que es el filamento de 3D. Sobre todo porque entre uno y otro difiere el punto de fusión y lo que es la parte de rigidez. Pero, como te dije, es un material, es el material de la ingeniería por excelencia de la resina acetal. Es un material muy conocido y, bueno, sí tiene algunas características complicadas en lo que es el procesamiento. En el filamento 3D se va a tener que trabajar, por ejemplo, con un dado a mucha temperatura. Estamos hablando de mucha temperatura, 240, 250 grados, porque tiene un punto de fusión de 180, más o menos. 135, 180 grados el punto de fusión del POM. Bien. ¿Y qué tipo de industrias lo utilizan? ¿Para qué lo utilizan? ¿Cuál es el uso habitual del POM? Bueno, en lo que es materiales semielaborados, a ver, hay muchas piezas de ingeniería. Por ejemplo, lo que es la parte de rondanas, engranajes, todo lo que es la parte de engranajes, se utiliza mucho la resina acetal. Piezas variadas de diversas formas, hay veces que ni sabemos en qué se aplican, pero algunas piezas raras que pueden ser roteadas o torneadas o con aplicaciones especiales muy puntuales. Normalmente, como es un material muy rígido y tiene muy buena terminación superficial y es fácil de mecanizar, hay piezas de ingeniería, sobre todo en lo que es la parte de la industria textil o la industria vitivinícola, que se utilizan muy bien. Pero en realidad es variada las aplicaciones que pueden llegar también. Bien. Bueno, ¿algún otro componente, algún otro tipo de filamento que esté próximo a salir, que nos puedas comentar? ¿O esta es la estrella, digamos, lo último que está sacando Grilo? Lo último que estamos sacando es este material, es este material, la resina acetal es el último material que estamos sacando al mercado. Seguramente venimos con tres o cuatro desarrollos más que están en etapa de desarrollo, por eso no, y obviamente por un tema de secreto industrial no te lo puedo revelar todavía, pero estamos en tres o cuatro polímeros más en desarrollo, que bueno, esperamos sacarlo lo antes posible. ¿Cómo se trabaja en el tema de desarrollo? O sea, alguien tiene de pronto una idea, dice, ¿por qué no estaría bueno este material? Veamos si en impresión 3D si se puede imprimir, ¿no? Porque por ahí uno se le ocurre un material que no es imprimible en 3D, o sí, o cualquier material es imprimible en 3D. No, a ver, en realidad mucho de eso lo trae el mercado, el mercado va solicitando diferentes tipos de polímeros, y nosotros lo que hacemos es adaptarnos a las necesidades. Por ahí también suele surgir de alguna idea del equipo, y obviamente arrancamos con pruebas. Tenemos un laboratorio en planta, con el cual trabajamos permanentemente, un equipo de ingeniería, bueno, son responsables de la parte de desarrollo, ya te digo, uno colabora con ese equipo. Claro. Pero bueno, de esa manera vamos intercambiando ideas, haciendo ensayos, haciendo pruebas, y bueno, llegamos a los productos que hoy son de público conocimiento. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva? ¿Cuánto tiempo llevan las pruebas? Porque calculo que uno, bueno, puede decir, bueno, hagamos este tipo de filamento. Bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué componente? Digamos, hay que hacer un poco la fórmula de eso, entiendo, ¿no? Sí, la receta. La receta, es decir, bueno, a ver, le ponemos 10% de esto, 20% de esto, y después, ¿cómo sigue el proceso? Es empezar a probarlo en impresoras para ver si se tapan, si digo, ¿cómo es eso? Sí, sí, hay algo de eso, sí. Sí, además de hacer ensayos de laboratorios, y bueno, tenemos una serie de procedimientos, tanto para lo que es el proceso como para lo que es el desarrollo. Vamos haciendo pruebas y errores, sí, pero primero en laboratorio, después en máquina, y en función de eso vamos mejorando. A ver, hay productos que pueden durar poco tiempo y hay productos que pueden durar largo tiempo. En realidad, esto te lo va dando el mismo mercado, el mismo mercado va aceptando o va rechazando productos, ¿sí? En el caso del PLA, que es uno de los materiales más conocidos, es un material que estaba en el mercado, ¿sí? Nosotros creo que le dimos una vuelta de rosca, mejoramos ese material, y hoy estamos muy bien posicionados. Con el ABS pasa un poco lo mismo. Son materiales que se van mejorando, vamos mejorando esa receta, vamos probando en máquina, haciendo ensayos de laboratorio, y en función de eso, los largamos al mercado. Y eso, más o menos, ¿qué tiempo toma, digamos, el desarrollo de un nuevo producto? ¿O dependerá del producto también? Depende del producto, sí, depende del producto. Pero, a ver, no sé, hemos tenido productos que a lo mejor nos ha tomado un año desarrollarlos, y productos que nos han tomado tres meses. ¿Sí? O dos meses. Hay materiales que son mucho más simples y más sencillos que otros, tanto en su formulación como en su proceso. Y nosotros teniendo un laboratorio y ensayando, y tenemos, bueno, en el Departamento de Ingeniería tenemos gente con mucha experiencia, con antigüedad en planta y antigüedad en procesos. En función de eso, vamos trabajando para largar algo nuevo al mercado. En el caso de la resina acetal, es un material que nosotros hace, no sé, 50, 60 años que lo procesamos, hace mucho tiempo. En lo que es filamento 3D, no es algo sencillo, no es fácil, pero bueno, pudimos desarrollarlo y lo estamos largando al mercado prontamente. Bien. También existe la posibilidad que se les ocurra, o a pedido, digamos, de la industria, decir, bueno, nos gustaría un filamento que de pronto, no sé, a cierta temperatura se desaparezca, o se, no sé, le pase algo, cambie su conformación. Digo, ¿les acercan ideas así de que necesitarían algo que por ahí no existe y ni siquiera tiene un nombre? Sí, sí, de las cuales muchas de esas ideas son bastante locas. Por ejemplo, contame alguna idea loca. No, no, qué sé yo, el tema de que, no sé, hay muchas ideas, por ejemplo, con el tema de los colores, ¿sí? El tema de los colores y todo un tema. O sea, tienen colores raros y ese tipo de cosas. O un filamento que cambie de color con el tiempo, que se pongan... Exactamente, exactamente. O poder, no sé, o poder fusionar tres o cuatro tipos de monofilamentos diferentes para agarrar un color en el momento de la impresión. Hay siempre ideas locas y hay cosas que, lógicamente, no se pueden hacer. O a lo mejor se pueden hacer, pero no van a tener impacto en el mercado que, bueno, económicamente necesitamos. Con lo cual, pero sí, hay ideas, hay ideas raras, honestamente. Eso no pasa solo con los monofilamentos, pasa con los materiales en general. Ahí piden cosas que realmente a veces asombran. Y sí, si Taberna lo que tiene es que, históricamente, siempre nos han traído esa locura de tratar de desarrollar productos nuevos. Y nosotros siempre, al día de hoy, siempre intentamos desarrollar nuevos productos. Así llegamos al monofilamento 3D. Claro. Hay un montón de ensayos, hay un montón de productos que a lo mejor ensayamos, intentamos largarlo al mercado y no salieron. Y bueno, y no salieron. Pero en Nicina Taberna está abierto a que cuando hay algo de plástico en el mercado dando vuelta, nosotros lo podemos desarrollar y lo podemos hacer. Esa es nuestra premisa e intentamos manejarnos con eso. Hoy tenemos, junto con el monofilamento 3D, más de 2.500 productos que tenemos en cartera. Con lo cual, somos una empresa grande, importante. Y bueno, ya te digo, si hay algo que se puede de plástico, hay algo dando vuelta y lo podemos ver, intentamos desarrollarlo. Seguro. Por último, ¿todos estos productos requieren de algún tipo de homologación por parte del INTI? Digo, cuando uno saca un producto y dice, este producto es para este uso, qué sé yo, digo, ¿hay alguna autoridad que lo valida o no hace falta? No necesariamente. No en todos los productos. O sea, si realmente algún cliente necesita alguna certificación especial, de cualquier tipo, ya sea sanitaria o algún ensayo físico puntual, bueno, se homologa tanto con el INTI o con algún laboratorio homologado. Ah, ok. O nos pueden auditar a nosotros también y nosotros poder brindar valores con un laboratorio homologado ISO 9.000. Nosotros estamos certificados bajo norma ISO desde el año 97. Fue una de las primeras empresas con BBQI, tenemos esa certificación y bueno, los ensayos podemos ofrecerlo. Perfecto. Bueno, Diego Perriello, asesor técnico y comercial de NTH, muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D. Un gusto, Claudio. Estoy a tu disposición para cuando lo requieras, lo que necesites. Acá estamos. CUTTERCRAFT, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google CUTTERCRAFT. Bueno, y seguimos aquí en Dominio 3D. Estamos en comunicación con Adén Díaz Nocera. Él es de la firma LifeSea. Él está en la provincia de Córdoba y ellos se dedican a la bioimpresión 3D. ¿Qué tal, Adén? Gracias por recibir este contacto de Dominio 3D. Hola, Claudio. Gracias por el espacio. Bueno, cuéntanos, ¿qué es la bioimpresión 3D? ¿A qué se dedican ustedes? La bioimpresión 3D es una tecnología que lo que busca es la impresión 3D de tejidos biológicos de forma artificial en el laboratorio, pero tejidos biológicos vivos. La herramienta que más se usa, principalmente, es la impresión 3D. De manera que, en lugar de usar un filamento como solemos usar en las impresoras convencionales, en este caso se imprime con una jeringa cargada con células, principalmente. Nosotros en LifeSea nos dedicamos al desarrollo y fabricación de estos sistemas de bioimpresión 3D. A ver, porque, digamos, uno que está acostumbrado a la impresión de plástico, dice, ¿cómo hago para imprimir con células? Digo, desde el punto de vista, a ver, desde la imagen, ¿es algo parecido a imprimir cualquier objeto en 3D usando los filamentos tradicionales? ¿O es distinto el procedimiento? En principio hay que tener en cuenta algunas salvedades en lo que es el contexto o el entorno de la impresión, dado que, como se trabaja con material biológico, tienen que mantenerse controladas las condiciones del entorno, tanto temperatura, concentración de gases y, sobre todo, la contaminación del ambiente. Entonces, esto se suele hacer en laboratorios especiales y, en cuanto al procedimiento, es exactamente igual. Si uno lo ve, el proceso sigue siendo capa por capa, nada más que el material ahora sí incluye células o materiales de origen biológico. En cuanto a la parte del procedimiento, o sea, el trabajo del modelo 3D, el proceso de slicing, todo eso sigue siendo bastante similar. Teniendo, sí, la particularidad o la ventaja de poder aprovechar esta aplicación, por ejemplo, de tomar estudios por imágenes médicas, generar el modelo 3D y hacer la impresión 3D de esa réplica, como si fuera un biomódelo, pero, en este caso, ya con material biológico, apuntando a la implantación en el paciente o la paciente. ¿Y qué es lo que se puede imprimir? Porque uno, a priori, diría, esto es genial, podría imprimir un hígado, ¿no? Digo, o sea, pero, básicamente, ¿cuál es la aplicación práctica hoy? Si es que la hay, o esto es todo investigación. Es una muy buena pregunta. La parte de bioimpresión 3D, si incluimos células en lo que se llama biotinta, que vendría a ser esta jeringa, este cartucho de la bioimpresora, eso todavía no está regulado. A nivel mundial no hay regulación de la bioimpresión 3D, con todos los pasos que esto conceba, ¿no? Desde la toma de imágenes de la paciente o del paciente, hasta la implantación de este tejido. Entonces, al no haber regulación, no es legal, y hay otras limitantes, además de la regulación, no es posible la aplicación clínica de esto en pacientes. ¿Cuál es el objetivo final? Sí, la fabricación de órganos complejos con impresión 3D, pudiendo incorporar los distintos tipos celulares que cada órgano contiene. En etapas preliminares o en etapas más previas, sí se puede trabajar con tejidos que sean más sencillos, entre comillas, como el cartílago, por ejemplo, que no necesita una red vascular para irrigar a las células, como el tejido óseo, por ejemplo, usando en lugar de células algún inductor de la regeneración del tejido. Pero principalmente lo que es bioimpresión 3D está en el marco de lo que es investigación. Bien. Sí, mencionaste el tema justamente de los vasos sanguíneos, digo, todo eso, que se supone que es algo, a ver, que el cuerpo genera mágicamente cuando se forma un ser humano, que la verdad que es algo increíble. ¿Cómo después lo podés, cómo se replicaría eso en impresión 3D? ¿También es un tema de modelado? Digo, modelamos las venitas que va a tener el órgano, ¿eso también, o sea, así sería? El tema de la vascularización es uno de los desafíos más grandes que hay en la bioimpresión 3D. Justamente porque hoy lo que se viene haciendo es, la impresión 3D es lo que se llama scaffold o andamio, que es una estructura tridimensional con algún material biocompatible, que por lo general suele ser el colágeno. Entonces, imprimís la estructura con la geometría del tejido o del órgano que quieras fabricar, sembrás con las células que corresponden, pero todavía no tenemos una red que irrigue esa estructura. Entonces, hasta hace unos años había 3 esquemas para solucionarlo. O podías diseñar la red vascular, imprimirla junto con la impresión de esa estructura, o podías imprimir por un lado los vasos, imprimir por otro lado esta estructura, y hacer la implantación de esa red dentro de la estructura, y la tercera, que es la que más se solía usar, era la implantación de este scaffold sin células por debajo de la piel para que el mismo organismo irrigue de esa estructura, ya que es biocompatible. ¿Qué es lo que pasó? Con la incorporación de la tecnología de SLA, o de impresión 3D con láser, entre comillas, a la parte de bioimpresión 3D, nos permite trabajar con mayores resoluciones, con resoluciones mucho más precisas que lo que podríamos hacer con impresión 3D con una gerín. Eso sí permite, ahora sí, el diseño y la impresión de estructuras vasculares, por ahí no llegando al diámetro de un capilar, pero sí generando los canales necesarios. Bueno, ¿y de dónde se consigue, cómo se consigue el material para imprimir? A ver, ¿de dónde saco las células? Es un desafío enorme, enorme más cuando se trabaja con células de origen humano. Acá en Argentina, uno no puede comprar células o comprar recibos humanos. Sí hay líneas celulares, que eso sí se compra, pero son células modificadas y se compran muchas veces afuera. Son células modificadas, no son las células natural-natural como estarían al paciente. Entonces, ahí, dentro de los distintos marcos de investigación, se puede plantear un caso de investigación en particular, que tiene que estar aprobado por un comité de ética. Sí se pueden hacer trabajos con células de otro origen, eso sí. Principalmente, lo que se suele hacer es, eso que te comentaba, es la impresión del scaffold, se esteriliza de ese scaffold y se hace la siembra en algún otro laboratorio, sin necesidad de tener la printer adentro del laboratorio de cultivo. ¿Pero qué es el scaffold? El scaffold es este andamio que funciona como estructura del tejido. Naturalmente, nuestros tejidos, nuestros órganos, son una estructura principalmente de colágeno y dentro de esa estructura están metidas las células. Entonces, con bioimpresión 3D, muchas veces lo que hacemos es imprimir ese scaffold, una estructura de colágeno sin células todavía, y después se siembran las células en esa estructura. O se puede imprimir directamente con colágeno y células incorporadas. Bien. Digamos, como objetivo final, digo, de la investigación, es poder generar qué tipo de órganos, o sea, en la práctica, ¿qué se supone se podrá hacer? El gran desafío es la fabricación de órganos complejos, como corazón o hígado, principalmente. Como te decía antes, siempre hay como pasos de complejidad y probablemente se inicie por tejidos más simples, como el cartílago, por ejemplo, o como en órganos más simples, como la piel, que es un órgano laminar. Eso nos permite jugar con geometrías que no sean tan complejas. Bien. ¿Y a cuánto estamos de poder hacer eso? Digo, de imprimir un corazón o un hígado en 3D, en años, digamos. Hay algunas pruebas de concepto que indican que vamos bien encaminados. Hay un trabajo de la Universidad de Tel Aviv que lograron bioimprimir un corazón a escala con tres tipos celulares, pero otra vez, a modo de prueba de concepto. No es un órgano funcional. En cuanto a órganos complejos, lo que se habla es de acá, no menos de 20 años, para cubrir todos los desafíos técnicos y regulatorios también. Claro. Escúchame, y ustedes mientras tanto, porque esto es investigación, ¿a qué se dedican para vivir? Porque la investigación es maravillosa, pero uno dedica tiempo, recursos, y mientras tanto, hay que pagar las cuentas. ¿Qué otras cosas hacen? Nosotros, desde la empresa, por un lado tenemos nuestros productos, que son las bioimpresoras 3D, y como está en proceso de investigación, nuestros clientes son investigadores e investigadoras. O sea, ¿ustedes fabrican impresoras? Claro, las desarrollamos acá, y las fabricamos acá. Claro. Todos los años lanzamos un modelo nuevo, el sistema de bioimpresión 3D, en función del feedback que nos dan, como para tener siempre, lo último, un equipo intuitivo, para profesionales que no vienen del rubro, ni de impresión, ni de ingeniería. Entonces, acomodar o desarrollar y hacer intuitiva y atractiva la tecnología para profesionales de rubros que son más de las áreas biológicas. Entonces, actualmente tenemos 5 en Argentina, uno en Francia, de las que desarrollamos nosotros, y paralelamente, desarrollamos otro equipamiento que es justamente para este tecido que se bioimprime poder mantenerlo vivo después del proceso de bioimpresión, que es un equipo que trabaja con microfluídica. Más allá de eso, como servicio, ese es nuestro producto y hacemos investigación, tenemos nuestro propio laboratorio de cultivo celular para avanzar rápido en la aplicación de esta tecnología y paralelamente, brindamos el servicio de desarrollo de equipamiento para investigación. Si algún investigador o investigadora tiene alguna idea de algún equipo que quiere desarrollar, viene con la idea y hacemos la fabricación desde cero, como estos proyectos llave en mano que se llaman, hasta que se termine el desarrollo. Principalmente, todo lo que sea mecánica, electrónica, SOF, hacemos eso parte. Ajá. ¿Hace cuánto están trabajando en esto? ¿Cuándo arrancaron? Bioimpresión 3D, la primera bioimpresora que hicimos fue hace unos seis años. Ah, un montón. Digamos, en impresión 3D, bastante. Ajá. ¿Y cuántas llevan, más o menos, cuántas llevan, digamos, vendidas de esas impresoras? Tenemos cinco en Argentina y uno en Francia. Ah, lo que me comentabas antes. Exactamente, exactamente. Esos son equipos nuestros que hemos ido a desarrollar. Y hablamos de equipos de qué valor aproximadamente, porque esto no es algo masivo que vas a comprar, digamos, ¿cuánto cuesta una impresora para investigación en bioimpresión? Ese fue otro desafío grande que tuvimos desde el punto de vista de emprendedores, que justamente el objetivo nuestro era desarrollar la tecnología acá de forma local para que investigadores e investigadoras puedan tener acceso rápido a la tecnología. Algo que sí nos llamó mucho la atención fue el impacto del precio, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, afuera en ese momento una printer de este tipo estaba cerca de los 10 mil dólares, entonces dijimos, bueno, juntemos a un precio que sea prácticamente la mitad de lo que sale afuera y desde la imagen, ese fue un gran aprendizaje, desde la imagen daba la sensación de que primero estaba hecho en Argentina y segundo que era más barato, mucho más barato que lo de afuera. Entonces daba la sensación de baja calidad. Por eso lo que hicimos fue acercarnos un poco más al precio del mercado. Hoy en día una printer como la que desarrollamos afuera está cerca de 40 mil dólares y nosotros siempre buscamos que esté por lo menos cerca de la mitad de lo que está afuera. En cuanto a tecnología hemos estado y hemos visto las printers de afuera y hemos podido comprobar el nivel de lo que desarrollamos acá. Lo que tiene en sí es mucho desarrollo atrás, desde el diseño, el 100% de la mecánica, el 100% del diseño en sí como para poder trabajar en condiciones de esterilidad, los materiales, el firmware del printer es desarrollado por nosotros. imagínate que si trabajamos en algo que tiene aplicación médica o aplicación clínica a futuro, el hecho del uso de software de código abierto es muy difícil ser regulado después y ser aprobado para el uso en pacientes. Entonces, porque cualquiera puede meter código ahí adentro. Entonces, de esa manera lo que hicimos fue el desarrollo del 100% de lo que es SOF, la mecánica y todos los años innovar y lanzar un modelo nuevo. ¿Qué superficie de impresión tienen estas impresoras? Por lo general, a diferencia de las printer comunes, como se trabaja en investigación, las dimensiones se suelen dar por placa de Petri. La placa de Petri es 100 milímetros, que son 100 milímetros de diámetro y altura podríamos tener cerca de 30 milímetros, pero por lo general las piezas, estos scaffolds, suelen ser de unos 10 por 10 por 4 milímetros. Ajá, bien. ¿Cuántas empresas hay en el mundo en este tema, digamos, de fabricación de bioimpresoras? En el mundo es un poquito amplio. En Latinoamérica, por lo menos, en el mundo hay unas cuatro que son referencias a nivel mundial, que son las que siempre estamos mirando como para testearnos y con las que competimos desde el punto de vista técnico. En Latinoamérica hemos identificado cinco, pero muchas de ellas o en estadios tempranos o orientadas más a lo que es desarrollo del material, de la tinta, o desarrollo de aplicaciones con bioimpresión, pero en lo que es desarrollo de bioimpresoras 3D no son tantas. Sí hay muchas modificaciones, o sea, agarrar una printer común y cambiarle y diseñarle el extrusor como para que trabaje con una jeringa, pero obviamente nosotros lo que apuntamos, nuestro objetivo es a la aplicación en pacientes. Entonces, no podés agarrar una printer que tenga mecanismos al aire, tenés que tener en cuenta un montón de cosas de diseño como para que esto sea prácticamente un producto médico. No es el caso de un producto de laboratorio para la fabricación, pero nosotros buscamos las exigencias más rigurosas en cuanto a lo regulatorio como para estar a la altura de eso. Bien. ¿Cuánto falta para que tengamos un hígado impreso en 3D? Lo que se habla en la bibliografía es alrededor de unos 20 años en principio para órganos complejos, justamente para resolver estos desafíos desde la vascularización hasta la regulación y el impacto ético y social que pueda tener todo esto. Hace un par de años hicimos un encuentro en Entre Ríos con un comité de ética, un encuentro abierto al público para preguntarle cuál era la visión del público en general de esta tecnología y de sus aplicaciones. Porque a veces uno está tan metido con un objetivo humano que no se te ocurre una mala aplicación de todo esto, entonces la idea era justamente ver eso. y cuál es la aceptación del público a estas tecnologías. Bueno, con esto, por ejemplo, ya el tema trasplante pasaría por ahí con una alternativa más, pero sería la opción, ¿no? Exactamente, el objetivo justamente es eso, es desligar la necesidad de una lista de donantes. Justamente, incluso si usas células del mismo paciente, disminuís la probabilidad de retraso. Entonces, no hace falta un donante y disminuye en estas probabilidades de retraso. Bueno, yo me arriesgo a dar un pronóstico. A mí me parece que 20 años, 20 años es una eternidad para los tiempos que corren. Sí. Yo acá pronostico, voy a guardar este video, yo pronostico menos de 10. Para mí, menos de 10 años. Bien, espero que así sea. Es un pronóstico mío. Me parece que 20 años en esto, la tecnología va a cambiar 800.000 veces en el medio y me parece mucho en plazos de hoy de tecnología, pensar a 20 años. Pero bueno, cuando salga el primer órgano impreso, charlamos, a ver si me equivoqué. Estamos ahí en miedo. Esperamos, nosotros trabajamos justamente para que sea así, por eso mismo armamos nuestro laboratorio. Es raro una empresa que haga investigación en la parte de biotecnología adentro de la empresa, pero lo que queremos es que esto avance rápido, más allá del producto nuestro, lo que buscamos es la aplicación de todo esto. Entonces, por eso estamos trabajando día y noche en el laboratorio. Claro, cuando se habla de impresión de piel, también tiene que ver con esto, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay algunos modelos de piel que no incluyen células que son tipo parches, pero lo que se busca con piel es justamente eso y una de las grandes aplicaciones es el testeo de cosméticos, por ejemplo, o de medicamentos de uso tópico, ya no en animales, sino en modelos de piel artificial. Bien. Bueno, Adén Díaz Nocera, desde la ciudad de Córdoba, de LifeSea, fabricante de bioimpresoras, muchísimas gracias, creo que aprendimos un montón con todo esto, porque la verdad es que es algo que no se habla mucho, cada tanto aparece algún artículo y uno dice cómo, y a uno no se le ocurre cómo van a imprimir un corazón, ¿no? Pero estoy seguro que va a ser una realidad y antes de lo que uno cree. Bueno, muchas gracias por el espacio y justamente esa cuestión de verlo como tan lejano o tan complejo fue algo que nos llevó a lanzar estos protocolos que hicimos, tenemos videos cargados en la web y en las redes de cómo es la bioimpresión. Entonces, el video de cómo funciona la printer, cómo es el procedimiento, como para que no sea tan lejano y que se vea que esto es una tecnología que está acá y que se desarrolla acá en el país. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación con Dominio 3D. Gracias. Bueno, y aquí en Dominio 3D continuamos de esta manera. Bueno, genial, che, me encantó, está buenísimo esto. Buenísimo. Estoy seguro que va a ser antes. Hellbot Magna 1 y Hellbot Magna Dual fueron las impresoras más vendidas de Argentina en 2019. Cuentan con recuperación frente a cortes de luz, sensor de cortes de filamento, plataforma de vidrio y drivers intercambiables para actualizaciones. Ingresá a hellbot.xyz y encontrá a tu vendedor más cercano. Bueno, seguimos aquí en Dominio 3D. Estamos en comunicación con Carlos Sánchez, un entusiasta de aquí de la ciudad de Buenos Aires, que nos sorprendió con sus impresiones y que además cuando hablé con él me dice, pero yo de esto no sé tanto, empecé hace muy poquito. Chico, pero pará, pero está buenísimo lo que estás haciendo. Así que bueno, la idea es charlar con él y que nos cuente, bueno, justamente cómo empezó la impresión 3D y después que nos cuente un poquito sobre lo que él imprime y cómo lo hace. Así que bueno, bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, contame, primero, ¿vos qué edad tenés? Yo actualmente tengo 28 años. 28. ¿Y cómo te metiste en esto de impresión 3D? Ah, gracias a un amigo, un amigo mío, un muy buen amigo llamado Lautaro Cordero, se compró una impresora 3D hace dos años aproximadamente y siempre tuve curiosidad y él me envolvió, me enseñó, imprimió y yo me metí, me metí, me metí hasta que me animé a comprarme mi propia impresora 3D. Y cada vez cuando tenía un problema siempre él me ayudaba, le preguntaba, cada error que tenía él me aconsejaba, o sea, fue un gran mentor para mí. Bien, ¿hace cuánto empezaste impresora? Una Ender 3 Pro, la clásica con la que no se empieza. ¿Y hace cuánto? Justo lo compré en octubre del 2019, llevo apenas ocho, nueve meses, todo un embarazo con la impresora. Todo bien, así que muy poquito. ¿Y tu idea desde el comienzo fue cuando uno se compra una impresora capaz algunos saben lo que van a hacer, otros se la compran como en mi caso, a ver qué onda, qué es. ¿Vos ya tenías idea de lo que ibas a hacer cuando la compraste? Sí, ya tenía una idea. Yo lo primero que quería hacer era hacerme un magneto, ¿viste? La del Sanic, la que está posando con las dos manos y tiene abajo la mano del centinela. Yo siempre lo quise, cuando lo vi, dije, lo quiero. Y me tardé, lo imprimí, me costó, y créeme que sufrí, porque tuve problemas, mal impresión, la cama estaba mal nivelada, hubo muchos errores, práctica y error, todo fue práctica y error. Ya te lanzaste queriendo hacer algo más o menos difícil, no el cubo de calibración, vos ya querías ir a algo complejo, desde el minuto cero, ¿no? Desde el minuto cero. O sea, imprimí como siempre el perrito que te tira Creality 3D y dije, ah, salió bien, listo, voy a por el magneto. Grave error. Fue un error de novato, lo admito. A mí estuve reemocionado y quise a lo grande. Después bajé la expectativa y me puse a imprimir cosas pequeñas. Me imprimí un Wolverine Chibi, uno pequeñito, creo que lo tengo por acá. Me imprimí un Wolverine Chibi como para empezar. Esa fue mi primera impresión que lo tengo algo como recuerdo. Luego fui cambiando, viste, a un poquito más diferente. El magneto fue casi la tercera o cuarta impresión. ¿En qué material imprimís? ¿Qué es lo que más te gusta imprimir? Contame un poquito de eso. Yo empecé a imprimir con PLA, siempre con la marca Grilon 3. Como yo vivo en un ambiente casi cerrado, no uso ABS porque es demasiado tóxico. Así que siempre me incliné por el PLA porque también es biodegradable y también puedes convencer a las personas diciendo que cuidás al planeta con eso. Claro. ¿Y tu idea o actualmente estás vendiendo lo que imprimís o son cosas para vos? No, este ranza de acá, este personaje del Final Fantasy es para un cliente que me lo pidió. Dentro de poco se lo tengo que mandar. Pero ya, por lo menos, ya le mandé las imágenes de que ya está terminado y es para él. ¿Y a la gente le gusta que esté algo impreso en 3D o prefiere que esté muy post-procesado para que no quede casi rastros de la impresión 3D? No, quieren muy post-procesado, o sea, quieren, son mucho tiempo de lijar. Yo me la paso mucho tiempo de las cosas que estoy imprimiendo y haciendo para clientes. Lo elijo, lo elijo, le paso post-procesado, le paso primer, un imprimante y si hay muchos errores le tiro masilla, masilla de artesano que es para modelar. Sí. Por ejemplo, también te envío una foto de que un cliente me pidió el martillo de Thor escala real, o sea, que es de 47 centímetros, bastante alto. Bien, ese te lo pidió un cliente hace mucho, hace mucho. Igual hace mucho tuyo no hay nada de más de nueve meses, así que de así mucho. Es mes y medio, o sea, hace mes y medio me lo pidió, así que fue todo un rato para menos, como era escala real, tenía que caber en la mano y tenía que soportar los movimientos que tenías que hacer, viste, es como agitarlo y esas cosas. Claro, que lo hiciste en parte, supongo, no tenés una impresora. Sí, obvio, no, le hice en parte, solo tengo una impresora, no me pude comprar más de una. Claro, y aparte tenés que poder manejarlo y que no se te rompa, ¿no? Porque al estar hecho en partes, digamos, tiene una parte más frágil. No, sí, por supuesto, siempre hay partes que se quiebran. Me esforcé para darle más relleno al mango, que sería donde se guarda todo el peso, y la parte de la masa le puse poco relleno también, porque si no, ya se me iba más de dos kilos de finamento. Claro. ¿Cuánto costó eso? Si yo te quiero comprar uno, ¿cuánto vale un martillo de Thor tamaño real? El martillo de Thor con la base se lo vendí al cliente a, creo que, 6.999 con 99. 7.000 pesos, digamos. Sí, en la primera regla del libro de ventas, quítale un peso y la gente te lo compra. Bien. Contame, ¿ya contaste algo del posprocesado que haces? ¿Qué elijas? ¿Masillas si hace falta? En cuanto a velocidad de impresión, ¿sí? Para cosas con mucho detalle, ¿a qué velocidad imprimís? A 0,30 o a 0,40 dependiendo de la complejidad. Si es muy chiquito, trato de bajarle a 0,25, velocidad de impresión y velocidad de desplazamiento, a veces lo bajo hasta 80 o 90 ms. Ajá. O sea, milímetros por segundo, por supuesto. Claro. Y con eso, digamos, lográs mejores detalles porque vos, muchas de tus piezas tienen detalles en la cara, ¿no? Sí, muchas piezas tienen muchos detalles en la cara que son muy difíciles de lograr. Si quieres, te puedo mostrar el que hice recién poco, el Sentinela. A ver si me acerco. Sí, claro. Como podrás ver. Acá tengo el Wolverine. Ahí está el, ¿cómo se llama? El Cíclope, la Roche y si te fijás, la bestia tiene un ventilador, ¿viste? Este es el ventilador de la Ender 3 que se me rompió y lo que hice fue reciclarlo. En vez de tirarlo, lo pegué ahí. O sea, eso no lo imprimí, lo reciclé. Los cables también, muchos de los cables que envuelve a Wolverine los reciclé. Mirá que bueno. Sí, con el tema soporte, porque muchas de esas piezas, la mayoría de las partes requieren soporte, ¿no? Sí, sí, todo quiere soporte. Yo estoy usando actualmente el soporte del árbol, me resulta más fácil. Así también no me cuesta mucho sacarlo. Y también consume menos filamento al menos relleno, podríamos decirlo. Eso con el Cura, ¿no? Es uno de los... Sí, sí, uso el Ultimaker Cura. Ajá, y soporte tipo árbol, es el que mejor resultado te dio al momento. Hasta el momento me da los mejores resultados, ya que yo uso una impresora FDM, o sea, todo por filamento, no uso resina, así que... Bien. Sí, con respecto a la pintura, ¿con qué los pintás? ¿Vos sabías pintar de antes? No, no, nunca aprendí. O sea, la última vez que pinté fue hace 20 años cuando estaba en la primaria. Lo que hice fue matarme viendo videos tutoriales de YouTube, desgastes, efectos, y todos los pinté con acrílicos ecuarte, o los AD, todos los acrílicos decorativos, todo eso. Y algunos efectos especiales los puse a buscar en internet cómo se hacía. ¿Puedes creerlo que me había olvidado cómo se hacía el color rosa? Tuve que buscar en internet cómo se hace. Rojo y blanco. Sí, ya sé, pero como... Yo no sabía, la primera vez cómo hago el rosa, y me puse a buscarlo en internet. O sea, era muy novato, digo, te nota que nunca toqué un color. La primera vez que empecé a pintar, ¿cómo hago el rosa? Y, ah, claro, blanco y rojo, qué tarado fue. Bien. Sí, bueno. Y la opinión de tus clientes con respecto a los trabajos, ¿qué opinión tuviste hasta el momento? Les encantó. Hasta ahora no he tenido ni una crítica, ni una queja, y como siempre, cada vez cuando me pedía, yo le iba mandando el progreso, ¿viste? Cómo salía de la impresión, cómo estaba amasillando, cómo salía todo, ¿viste? Cuando le tiraba el imprimante para poder pintar arriba, lo cual que me gusta más fácil, le tiro el imprimante blanco, y luego lo pinto arriba para que tenga un mejor efecto y acabado. Claro. Como fue siempre tan difícil, me ha costado, por ejemplo, a mí el que más me gusta ahora y lo uso, es esto de Logrita del Arzol, no sé si alguna vez lo jugaste. No. Es un juego de donde tú te pones a descansar en la hoguera. Ajá. Bien. ¿Y los modelos o estás aprendiendo a modelar también? Estoy aprendiendo a modelar. Muchos de los cosas, la mayoría son demasiado difíciles de hacer, pero yo estoy aprendiendo a usar el Blender, que es un amigo que me está enseñando, y de vez en cuando miro qué otro, o sea, los complejos ya se me van de las manos, o sea, todavía no llegué a la habilidad de hacer caras humanas, podríamos decirlo así. Claro. ¿Y a qué te dedicas vos a parte de esto? Porque supongo que esto es parte de tu actividad, o estás solamente dedicado a la impresión 3D. Estaba dedicado a la impresión 3D, recién empecé a dedicarme sobre la impresión, antes estaba trabajando particularmente, viste, en la parte de desarrollador superior de sistemas informáticos. Estoy en el área de armado y reparación, pasar proyectos, presupuesto, todo lo que sea la parte de computación. O sea, pero como esto de la cuarentena, me dediqué solo a imprimir ahora, porque ya no necesitaban más personas de mi nivel. Claro. Y vos, o sea, que hoy estás dedicado básicamente a vivir de la impresión 3D? Básicamente. ¿Sí? Mira, ¿y se puede? Dentro de todo, sí, como no hago viajes, no hago muchas salidas, y no me junto con mis amigos, ya no tengo gasto. Claro. Ya me puedo salir con mis amigos al barrio, ¿viste? Claro, para comer alcanza, digamos, la impresión 3D. Para comer alcanza, sobrevivo. Bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu testimonio, por contarnos cómo uno puede lograr estas cosas si uno le pone ganas, le pone entusiasmo, le pone, por supuesto, que habilidad, pero fíjense que Carlos no es que viene de, digamos, de ser artesano o trabajaba en cerámica o era, digamos, alguien vinculado a alguna cuestión artística. Quiere decir que se puede, esa es la parte que rescatamos acá, ¿no es cierto? Sí, incluso para salir, incluso empecé a vender mucho de estas máscaras, las que sacó Gumbody, las famosas máscaras, esta es la de Dumb Slayer. Mira, bueno, bueno, Carlos, felicitaciones, gracias. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica Eti, estándar internacional de 19 pulgadas y norma Ross ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, recuerden que Dominio 3D se emite todos los viernes a las 4 de la tarde, aquí desde la Ciudad de Buenos Aires, nosotros nos volvemos a encontrar el viernes próximo, o, si también quieren, se pueden quedar en este canal, porque a las 5 todos los viernes comienza Dominio Digital, este programa que venimos haciendo en vivo desde el siglo pasado. Nos vemos en cualquier momento. Chao.